Abba fue una de las bandas de pop que alcanzó su fama entre 1972 y 1982 e impuso la simplicidad de un nombre conformado por las iniciales de cada uno de sus integrantes en el universo de las grandes ligas musicales. Más de 400 millones de discos vendidos dan fe de su éxito y un lugar indiscutible en la historia de la industria musical. Y a pesar del tiempo que ocurrió desde su separación, sus protagonistas de origen sueco siguen siendo noticia. Mucho se habla de su reencuentro y estreno de música inédita muy probablemente para este 2021, pero mientras eso ocurre, le damos un vistazo a un poco de lo que ocurrió con los integrantes de Abba en estos más de 50 años de historia musical y personal. Bjorn y Agneta se casaron en 1971 y se separaron en 1980, mientras que Annie Fried y Benny llegaron al altar en 1978, finiquitando su relación en 1981. Después de eso, las cosas ya no fueron igual y el grupo se resintió en conflictos personales. Incluso la vida de algunos de ellos estuvo marcada por la tragedia. Empecemos por Agneta Falstok. En 1983, la cantante sufrió un grave accidente de autobús que, de acuerdo con las revistas especializadas, le provocó contusiones y problemas cervicales. Después de ese accidente, Agneta desarrolló una especie de fobia a las giras y se recluyó en una isla rural llamada Echero, donde prefería la compañía de sus animales. Unos cuantos años después de su matrimonio con Bjorn, la cantante se volvió a casar con Thomas Sonnenfeld, pero tampoco funcionó y en 2003 se vio obligada a denunciar a su ex, Gerd van der Graaf, quien fue deportado a Holanda, por resultar un acosador que representaba una seria amenaza para ella. Además, en 1994 se supo que la mamá de Agneta se suicidó lanzándose desde un balcón. Sin embargo, esta información no ha podido ser verificada. Annie Freed, la pelirroja de la banda y para muchos la segunda voz. Su vida no ha sido color de rosa, pues tuvo dos pérdidas muy importantes. La primera fue su hija de su primer matrimonio, Anne-Lise Lodkasper, quien murió en un accidente de tráfico, y la de su tercer marido, el príncipe Heinrich Russo Reuss von Plauen, de Alemania. Annie Freed se casó con el príncipe en 1992 y su unión la convirtió en su alteza serenísima, princesa y condesa de Plauen, al igual que él. Años más tarde, Heinrich murió de cáncer linfático y después conoció a Henry Smith, visconde de Hambleden y dueño de una cadena de librerías con quien tuvo una relación. Annie Freed optó por volcarse hacia la filantropía y la lucha por las causas medioambientales. Ambas ex vocalistas del grupo han consolidado carreras como solistas. Benny y Bjorn. Después de dejar ABBA, ambos cantantes siguieron trabajando juntos e incluso escribieron dos musicales, uno llamado Chess, escrito junto al maestro Tim Rice con exitosas versiones en Inglaterra y otros países, y por supuesto, Mamma Mía, un espectáculo basado en las canciones de ABBA que se estrenó en Londres en 1999. También coprodujeron las películas inspiradas en el musical. En 2011, Benny Anderson reveló que había sufrido una fuerte adicción al alcohol, mientras que Bjorn Ulvaeus hace más de una década sufre de una enfermedad que le provoca graves pérdidas de memoria, pero intenta recuperar su historia entre fotos y videos. Bjorn también es el responsable de ABBA Avatar, una suerte de gira virtual en la que los miembros del cuarteto representan formas de hologramas que se anunció en 2018 y cuyo debut debía coincidir con el lanzamiento de temas nuevos del grupo. Aunque se desconocen los detalles sobre lo que hace actualmente cada integrante, Agneta, Benny, Bjorn y Annie Fried, de alguna manera se le relaciona todo el tiempo con actividades que tienen que ver con ABBA o con proyectos del espectáculo en Suecia, Inglaterra o algún otro sitio de Europa o el mundo. Siempre serán recordados como uno de los mejores cuartetos de música pop de la historia, y esto es tan solo parte de lo que pasó con la legendaria banda ABBA. Para Viva la Mañana, soy Alejandro Vidal. ¡Gracias!